Ahí que venció, bien novillos, le dio con un villatron ahí a su casa, una paleta y esta billete es una de las que le dan a su casa. No, te vas a caer. Era un guapo que no se ganaba para nada. Y este día se expandió el muchacho y dice, que le dan $50 pesos. Este pido tiene un pollo, todo el mundo ahí se queda. No, 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 no. Ah, el que le dan a su casa y en su casa, el que le dan a su casa. Y ya que le ganaron la cola, con esto se pagaban de a $200. El que le dan a su casa y le dan a su casa, el que le dan a su casa y la ganan a su casa, mi compañero. Claro, claro. Vamos pues, continuando por ahí con más temas Cuidado, cuidado, hombre Hola, hombre, di una más Di una cerveza más Y también por ahí les comunicamos un servicio Un servicio único por ahí Tenemos la cartilla de Carlitos Para que lo dice el hermano de sus copas Se lo lleve a su municilio ¡Hasta la fuerza, Carlitos! Listo, su caracil Bueno, muchas gracias por que no arriben a este lado Claro, claro Vamos a continuar por ahí con nosotros Con más temas, más más temas Para la reina también Por el video por acá No va a hablar de este tema Le gusta mucho este tema, ¿verdad? Dice así, para la reina Y sus buenas bodas Porque nos presentamos en la reina Los músicos de que van a la vista Vamos a venir por acá este tema, dice Bueno, estarle feliz